Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este es un breve informativo de Ciber TV Noticias Monterrey. Le tenemos mucha información y vámonos rápidamente con esto. Y es que durante la reunión vía Zoom con los alcaldes metropolitanos, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, adelantó algunas de las restricciones que se anunciarán este día a partir de las tres de la tarde. Indicó lo siguiente, si va a haber restricciones, el doctor de la O en un rato más terminando la sesión que tienen del sistema de salud, me las dirá. Más o menos pudiera decir que algunas van a tomarse, por ejemplo, conciertos, no habrá. Quizá estadios y fiestas masivas, festejos tampoco, parques públicos, tenemos que ver cuál es la restricción que va a pasar, pero lo que vi en principio sí es eso, así lo comento. Y miles de regiomontanos asistieron al macromódulo ubicado en la explanada de los héroes en el centro de Monterrey para recibir la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. El grupo de 50 y 59 años de edad recibió la segunda aplicación de la vacuna de AstraZeneca para completar el esquema de vacunación. Y mira, México añadió ya casi cuatro millones de nuevos pobres en el año 2020, esto debido a la crisis derivada de la pandemia, elevando la cifra a 55.7 millones frente a los 51.9 millones del año 2018, así lo reveló este jueves el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. El porcentaje de población en situación de pobreza, bueno, pues creció a 49.9% en el año 2020 frente a la proporción del 41.9% del año 2018 en la última medición del Coneval, organismo encargado de los datos oficiales de pobreza en México. Y bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la denuncia presentada por México contra las empresas fabricantes de armas de Estados Unidos está pegada a la legalidad y no es un hecho injerencista también porque no es en contra de los Estados Unidos, precisamente del gobierno, ni contra los derechos de sus ciudadanos. En conferencia, Empresa Matutina acusó que las empresas dedicadas a este mercado las hacen a medida de la delincuencia organizada, pues consideró que la demanda es un procedimiento que ayudará a México a que haya un mejor control de armas porque actualmente estas se venden por pedido y hasta se pueden adquirir por internet, así lo mencionó. Y ahora sí pasemos al otro lado del estudio en Los Deportes con Rafa Martínez. Gracias Nayeli, muy buena tarde. Nos acomodamos que vamos rápido con la información de los deportes. Ponga atención porque si usted ya tenía la alarma puesta a las seis de la mañana para levantarse el día de mañana y ver a la selección mexicana pelear por la medalla de bronce, pues vaya cambiando el horario de la alarma porque se ha informado hoy por la mañana que el juego de México contra Japón cambia de horario, el partido por el tercer lugar en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 cambió de horario, así lo informaron los organizadores de la justa veraniega a través de un comunicado. El duelo por el tercer lugar que estaba programado para este viernes 6 de agosto a las 6 de la mañana se estará jugando a las 4 de la mañana debido a las condiciones climatológicas y porque se empalmaba con el duelo por el oro en la rama femenil. Asimismo también se informó que el partido de la final entre Suecia y Canadá del fútbol femenino cambió de horario, pues se estaría celebrando el viernes a las 7. Así que bueno, pues ya lo saben, no se vaya a despertar a las 6 pensando que apenas va a empezar el partido y se lleve la sorpresa de que ya se acabó o que están jugando ese tiempo, se extraen dado caso que estén empatando. Así que pues hay que dormirse más temprano para poder ver el partido y ver si México puede la selección mexicana darle otra presea a la delegación mexicana, sería otra de bronce, no se aspira más porque se perdió la semifinal y ahora están perdiendo ante el anfitrión Japón por el tercer puesto. Es lo que tenemos en la información de los deportes, que tenga una excelente tarde. Muchas gracias Rafa, y bueno, ¿qué tenemos ahora en la información de los espectáculos con Poncho Pérez? Información de los espectáculos en esta tarde, muy buenas tardes en este jueves. Vamos con la información de los famosos y vamos a platicar de Rebeca de Alba, quien el día de ayer, bueno, ocupaba los titulares debido a los rumores de que la conductora estaba internada debido a complicaciones del COVID-19, esto después se decía en redes sociales de que la conductora era de las personas que se negaba a recibir la vacuna, eso se dijo ayer, fue el rumor que surgió y bueno, esto se debió a que recientemente también este programa de Masterchef Celebrity, que está a punto de comenzar a través de Televisión Azteca, pues entró en esa polémica de que habían hecho un alto a las grabaciones debido a que varios de los integrantes habían dado positivo a COVID-19. La noticia de Rebeca se daba el día de ayer de que estaba internada, en un momento se dijo que se preocupaba porque tal parece que estaba como grave la situación, ya como fueron, pasaron las horas, dijeron no, no está grave, si está internada, solamente se internó como para estar siendo monitoreada, pero bueno, aseguran que sí es por una situación del COVID-19. Ayer justamente ya por la tarde estaban diciendo lo siguiente, el viernes en la noche, ella se sintió mal, o sea, ya hace algunos días. El fin de semana un médico estuvo para revisarla y se decidió que se hospitalizara para que la monitorearan porque ella, pues la conductora vive sola y obviamente tenían que haber alguien que la estuviera acompañando o la estuviera monitoreando. Lo más actual que se dice es que como lo mencioné, está estable, no está grave, no está intubada, también como se dijo el de ayer, no está intubada, pero bueno, pues sí está en observación médica después de haberse sentido mal, haber llegado al nosocomio y bueno, pues hasta ahorita se dice que sigue dentro de este hospital allá en la Ciudad de México. Hay algunos famosos que también se mencionaban, como por ejemplo, Patty Navidad, que la estamos viendo ahí en pantalla. También se decía que otro de los chefs de este reality estaban en reposo. Patty, por su parte, desmintió, se molestó porque acuerden que ella es como que este tema anticoronavirus, ¿verdad? Pero lo que es cierto es que, bueno, Rebeca de Alba está mejorando, no ha puesto nada en sus redes sociales, pero hay que estar muy al pendiente de la salud y la situación de la conductora Rebeca de Alba, a ver si pone algo próximamente en sus redes sociales. La información de los espectáculos, muy buen jueves. Muchas gracias, Poncho. Y bueno, ya son las 12 con 33 minutos del mediodía. Ya a esta hora le queremos también recordar precisamente la programación del día de hoy aquí en Ciber TV Noticias Monterrey. A las 8 de la noche no se vayan a perder Nación Viral con el comandante Iram Oviedo. Nosotros nos despedimos, pero nos vemos más adelante. Que pasen muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.